Oh, ahí están amigos, no se han suscrito, suscríbanse a mi canal para que me ayuden a encontrar el Biberón Dorado. ¡Nani, tú tenés la culpa de que nos hayamos perdido, si habiéramos llegado ya teníamos tres días! ¡Ja, ja, ja! Pues es que el mapa no sé cómo está todo reflujado, pero chiste, es que yo no sé si para qué me diste el mapa y yo no sabe ni leer, y tú crees que voy a encontrar una playa y aparte tú me alejaste de la playa, ¿dónde estábamos? ¡Ay, pues Nani dijiste, por acá de este lado vamos a llegar a la playa Biberón Dorado y no ha visto ningún bibi y nada dorado! ¡Ja, ja, ja! Pues es que aquí, mira, mira, aquí el mapa dice, aquí dice, ¡Ay, no, pero aquí era un pedacito de migajita! Así no era nada, con nosotros nos perdimos. ¡Ay, Nani, tú tenés la culpa! ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya tenemos tres días navegando sin rumbo y no se ve absolutamente nada. ¿Por qué quiero que haga? ¡Ay, se ven tiburones en la parte de abajo, Nani! ¡Ja, ja, ja! ¡Se van a comer! ¡Por fin! ¡Ay, ¿dónde estás tú, Nani? ¡No te veo! ¡Aquí vengo detrás de ti! ¡Oh, Nani! ¡Veo una isla! Creo que es lo único que hemos visto desde hace tres días. ¡Ay, sí siento! ¡Corre, corre! ¡Corre, Nani! ¡Por qué! ¡Abajito también hay muchos tiburones! ¡Ten cuidado con los tiburonchitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay muchos pulpos! ¡También podemos que nos podamos comer un pulpito! ¡Ay, no, Nani! ¡Llegan los pulpitos! ¡Oh, hemos llegado, Nani! ¿Y qué? ¡Ay, a ver si está aquí alguien que nos pueda ayudar! ¡Oh, Nani! ¡Hay unos moridos! ¡Creo que mejor nos vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Unos! ¡Así es! ¡Tú pecho chico vive aquí! ¡Sí! ¡Dice! ¡Tengan cuidado con los monstruos! ¡Oh! ¡Ay, cuáles monstruos! ¡Cuáles monstruos! ¡Yo no veo ninguno más que los monstruos marinos! ¡Exacto! ¡Hay muchos! ¡Mira! ¡Ay, peces! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ya viste qué peces! ¡Sí! ¡No es que no tenemos una casita de pescar! ¡Ay, no puede ser! ¡Y esta casita está toda descompuñida! ¡Yo creo que ellos la estaban armando y al último no pudieron armarla, Nani! ¡Ay! Pues creo que se murieron de frío y de... y de solazo y de... y de todo. ¡Ay, aquí hace poquita sombrita! ¡Ay, Nani! ¡Tengo mucho miedo! ¡Yo pensé que ya habíamos hallado la isla de Iberón Dorado! ¡Pero no! ¡Era sólo un espejismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues yo no tengo la culpa mía! ¡Este mapa que me diste está todo... está todo en planco! ¡No sirve para nada! ¡Ay! ¡Y no se ve nada cercano! Bebecitos, bebbecitos, ustedes que no se están viendo... ¡Por favor! ¡Déjenos muchos bebelags para poder salir de esta isla y llegar ya a Bebelandia, que ya me quiero ir a la cajita. Mira Pechochín, dice que a los alrededores no hay nada. Tú me lo dices. Ya me, 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 me quité la migajita y yo pensé que era el primer otro raro y no era una migaja. Ya estoy viendo, no se ve nada al alrededor, Nali. Bueno, pues entonces hay que, pues tratar de vivir aquí. Aunque no tengamos nada, pero si puedes, te metes a nadar y sacas unos pescaditos. No, yo ya estoy muy cansada de tantos días estar navejando. Ya no quiero, ya no quiero hacer nada. Mejor te metes tú. Algunos centímetros más tarde. Ay, no puede ser, ya tenemos muchos días y nadie viene a rescatarnos. Hasta mi rombita se rompió toda y tuvimos que agarrar hojitas del árbol para cubrirnos. ¡Muchas chicas, 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 mira lo que encontré! ¡Corre, corre, corre! Mira, estaba excavando, estaba excavando y mira, me encontré. Ay, deja esa arena para allá. Y me encontré un cofre. Aquí tiene una nota, pero espera, 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 dice. Somos los... A ver, a ver, espérame, espérame. Los náfragos... Los náfragos morrimos por... Por dios, es que cada tercera noche aparece un monstruo de chiquillo. ¿Cómo que aparece un monstruo de chiquillo? Y hoy va a ser nuestra tercera noche aquí. Ay, no puede ser. Ok, pues entonces... Oh, pero aquí hay espadas, Nani, para defendernos. Creo que voy a agarrar dos. Voy a agarrar esta puestita. Y voy a agarrar... Aquí hay como un... Un... Un desto para construir, Nani. Hay muchas cositas. Hay una manzana. Aquí hay un pescadito también para comer. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Estamos salvados! Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo me quería comer un pulpo de esos que están allá abajo. Oye, Nani, pues entonces hay que empezar a construir. Yo creo que ellos estaban construyendo... ...cuando les cayeron los monstruos... ...y ya no pudieron terminar su casita. Sí, yo te ayudo, yo te ayudo. Lo bueno es que encontramos los materiales para hacer la casita, Pechuchín. Ok, Nani, entonces hay que terminar la casita rápido fuerte para... ...para poder, este, tener un lugar donde... ...donde estar cubiertos en caso de que lleguen a llegar esos monstruos malosotes. Sí, yo te ayudo en lo que yo pueda. Nada más que yo pueda, ¿eh? Ay, bebecitos, tengo miedo. Ojalá y podamos rescatir a salir... ...salir ilesos de aquí. Esto estaría muy bien para ir a cuidarnos de eso. ¡Ve que quemar estoy ya de mi piel recita! Sí, Nani, te ves como muy re quemadita. A ver, deja, pongo aquí la puertita. Creo que ellos ya tenían todo listo, mira. Ellos ya tenían todo puesto. Nada más que yo creo que los ha de haber matado el malosón. Yo me imagino que sí, ¿por qué? ¿Por qué, Pechuchín? Este... Este... Sí, sí, ya casi terminaban la casa. Sí, a ver, aquí estaba este. Oh, aquí, dejamos esa ventanita, Nani. Ay, no dejes ventanas tan grandes porque si no a lo mejor... ¿En la puerta, Nani? ¿Ahí está? ¿Dónde? No la veo. ¿La hiciste... ¿La hiciste transparente? No, no la hice transparente. Le pegué unos pedacitos de madera. Ay, 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 es que así no la vamos a saber dónde está, Nani. Ay, es verdad. Bueno, deja, los quito. Ok, entonces vamos a dejar ventanas. Ay, 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 déjalo este para poder quitar este cubito. Creo que por acá dentro voy a hacer unas camitas, Nani. Una camita para Nani. Otra camita para mí. Y yo creo que aquí sí podemos dormir, Nani, nada más que aquí. Si no le tapo te van a jalar los pies los zombies. Esto parece esa maderita que le fallé. ¿Es así? ¿Te gusta? Oh, ay, 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 creo que me equivoqué de botón otra vez. No puede ser con eso, Pechachi. Listo, Nani, creo que ya tenemos todo listo antes de que se llegue la noche. Y no podamos salir de este brollo. Es que no podremos salir. Sí podemos y sí hemos podido sobrevivir por varios días aquí. A ver, Nani, voy a poner esta... No la agarré, no la agarré. Aquí la tengo, aquí la tengo. Ay, 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 voy a poner esta lamparita aquí para que no nos dé miedo en la noche. Y así tenemos así adentro de la casita, Nani. Mira, aquí estoy poniendo más arenita. Ok, Nani, creo que ya va bajando el sol. Tengo un poquitín de miedo, yo te voy a esperar adentro. No vaya a ser que de veras si vaya a ser cierto eso de los monstruos. Y si nos vayan a aparecer. ¿Qué? Yo siento que ya va a oscurecer. ¿O no irá a oscurecer? No sé. Nani, ya se hizo de noche. Ay, veo un zombie de afuera. Ay, corre, aquí se me deja. Hay muchos zombies, llegaron zombies. Voy a comerme la manzanita que tenía aquí. ¿Quién le abrió a la puerta? Ay, 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 ay. ¿Dónde estás tú, Nani? Ay, ay, ay. Mira arriba, ven. Ay, ay, ay. Ay, 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 Nani, pues ayúdame a matarlos. Son demasiados. ¡Demasiados, no! Ay, 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 ay. Ay, ay, no. Van a salir demasiado, Nani. ¿Crees que sean todos, Nani? ¡No lo sé! Ay, 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 ay. Tengo mucho miedo, Nani. Tengo mucho miedo. ¡No, no, 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 no! ¡Ven a salir demasiado, Nani! Ay, ya los estoy viendo, Nani. Desde aquí les estoy dando. Creo que desde aquí, desde arriba de la azotea. Es buena opción para poner en sus patarones. ¡Demasiados, Nani! ¡Pida! Están aquí, se quieren subir. Ya los estoy echando para el agua, Nani. Ay, sí, ya lo maté a ese. ¡Sí! ¡Órale! Ahí estaba uno en el agua, ya lo maté. Creo que son todos, Nani. Mira eso, ¿dónde está? Ahí está el caray, chichi. Ay, 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 ese se quería subir, se quería subir. Ay, Nani, creo que... ¿Ya lo mataste? Le di un salto cuando subió la cabeza así. ¡Toma, toma! Ay, Nani, creo que a mí se me cayeron hojitas de atrás, mira. ¡Ja, ja! Con la batalla. Eh, no, yo te las quité todas porque yo necesitaba más hojitas. ¡Ja, ja, ja! Nani, ya no quiero esperar a que se llegue otro día. ¡Ay, hay otro zombi! ¡Órale, órale! Si quieres subir. Si quieres subir a la... ¡Órale! A la islita. Nani, ya no quiero soportar más yotmasías aquí. Eso quiere decir que yo mejor me voy a ir. Y allá que veo un bebelangio haber sido llevado a bebelangio. Bebesitos, bebesitos, ustedes que estaban viendo este video, no olviden dejar su bebelangio y dejadme muchos comentarios para poder llegar a bebelangio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Espérate, bebelangio! ¡Deja que te alcance y te voy a cruzar todas las hojitas que tienes! ¡No!